Hola, soy el padre Rogelio Vargas Casarrubias, soy formador en el seminario, también colaboro en la parroquia de San Francisco, algunos ratos, en fin de semana, y estoy aquí para hablarles un poco de las lecturas, el mensaje que nos dan las lecturas bíblicas en la misa del segundo domingo de Adviento. El Adviento es un tiempo de esperanza, todos ahora estamos hambrientos de un cielo nuevo y una tierra nueva, nos dice la segunda lectura de San Pedro, todos queremos un mundo mejor, un mundo mejor desde ya y un mundo mejor pues para la otra vida. Y hay que estar activos, esa esperanza no es pasiva, es una esperanza activa en la que pues hay que colaborar para que Cristo llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. Necesitamos primero buscar la purificación en nuestro corazón. Las palabras que se emplean en la primera lectura del libro de Isaías y en el Evangelio con la predicación de Juan el Bautista es, preparen el camino del Señor, preparen las sendas, dice que todo lo elevado, los montes que pueden representar la soberbia, dice, cervaje, que con humildad uno cervaje, que los valles, lo que pueda estar hundido, se levante. En estos tiempos pues el pesimismo ha llegado a muchas personas por la situación social que vivimos, pero nunca hay que perder la esperanza. El Papa Benedicto decía, nunca se dejen rogar la esperanza. Y también decimos, la esperanza es lo que muere al último. La esperanza entonces da sentido a nuestra vida, nos anima a seguir luchando. Y luchar en esto que nos pide la Palabra de Dios, ser más humildes, equilibrar nuestros pensamientos y sentimientos para que sean más humanos y más agradables a los ojos de Dios. También nos dice la lectura, enderecen sus senderos. Hay muchas cosas torcidas, hay muchas cosas chuecas, muchas trampas. Pues hay que corregirnos de todo eso. Y si realmente lo vamos haciendo día a día, si nos esforzamos y con la ayuda de Dios pues vamos a corregirnos y al final de nuestra vida Dios pues nos va a encontrar irreprochables. En este caminar del Adviento tenemos la presencia de Cristo vivo en su cuerpo y en su sangre. Entonces Él es el alimento que nos da fuerza, nos da energía para luchar, para preparar ese camino, para colaborar con Dios y así cuando Él venga en esta Navidad cercana y al final de nuestra vida pues nos encuentre bien preparados. Voy a hablarles un poco de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María que es patrona de nuestro seminario Dios es sano. Bueno, nuestro seminario está a punto de cumplir 150 años y desde que fue fundado en el año 1868 ella es la patrona del seminario que ha formado a miles de sacerdotes, a miles de laicos del estado de Guerrero y de otras partes del país. Pero la fiesta no se originó en Chilapa, la fiesta tiene un origen en el siglo VII en el oriente cristiano y el dogma de la Inmaculada Concepción lo decretó el Papa Pío IX en el año 1854. Entonces como estaba recién dado el dogma por eso se puso como patrona a la Inmaculada. Y en el seminario hay una imagen preciosísima que fue hecha por un artista de Chilapa y es la misma imagen que se conserva, tiene 150 años. Quiero resaltar que esta imagen recibió la coronación pontificia. El Papa Francisco decretó la coronación pontificia que vino a ser su representante aquí en México, el Monseñor Pierre. Y esa coronación se hizo el 11 de mayo del año 2013. Es la quinta imagen en todo el país que ha recibido la coronación pontificia. Bueno, pero nos fijamos en María porque ella es la que vive intensamente el Adviento. Ella espera al Salvador y Dios cuando decide salvar al mundo pues envía a esta niña cuyos padres sabemos que según la tradición son San Joaquín y Santa Ana. Entonces ella le dijo sí a Dios cuando le llama a través del ángel que sí quiere ser la madre del Salvador y ella dice sí a Dios. Entonces se cumple esa promesa que nos hizo en la primera lectura esta verdad de que después de que entró el pecado original Dios prometió enviarnos a un Salvador nacido de una mujer y que esa mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pues esa mujer es María. Entonces se llegó la plenitud de los tiempos. Dios nos envía al Salvador a través de esta mujer. El sí que dio María es el sí también de todos los que han dicho sí a Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El sí de María también es nuestro sí. Nosotros hay que decirle sí a Dios. Entonces hay que colaborar en la construcción de un mundo mejor, en la construcción de la Iglesia. Así es que les invito a conocer un poquito más a fondo quién es la Virgen María en cuanto a esta vocación de Inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha, sin mancha de pecado. No tuvo ni el mínimo pecado. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando la morada de su hijo. Así como los que van a recibir a un bebé le preparan la ropita o cosas por el estilo. Así como los novios quieren vivir en su hogar preparan antes el lugar donde van a vivir para sentirse bien. Entonces a Cristo se le preparó un vientre que no tuviera mancha de pecado para que no lo contagiera y así pudiera hacerse hombre entre nosotros. Así creció entre nosotros, padeció, murió y resucitó. Y bueno, pues todo eso fue posible con la intervención de la Santísima Virgen María. Y ese sí que Dios María siempre lo sostuvo hasta el final. Ahí está, al pie de la cruz, ¿verdad? Acompañando a su hijo Jesucristo. Por eso, pues pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros. Ella es abogada de la gracia. Ella es, pues, la limpia de pecado. Y nosotros luchamos día con día por vivir limpios de pecado. Y no sólo de los pecados carnales o sexuales, sino de toda clase de pecado. Que le entreguemos a Dios toda nuestra vida. Que busquemos no sólo la pureza corporal, sino en los pensamientos, en los sentimientos, en todas las acciones. Y ojalá, pues, recemos esa ejaculatoria que dice, Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Y esta oración también puede ser para pedir vocaciones, ¿verdad? El seminario actualmente tiene 57 jóvenes que se están formando desde primero de preparatoria hasta cuarto de teología. Y en meses siguientes va a haber experiencias vocacionales. Ya les anunciaremos para que ojalá haya muchos jóvenes que se decidan a decirle sí a Dios, como ya lo dijo María. Que nuestro sí se ha sostenido hasta el final también. Música 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 Música